Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Oigan, terrible mi cara. Siento que parece que me acabo de levantar, que literal me acabo de levantar. Salí a caminar, son las 6 de la mañana. Acá tengo mi mascarilla por si es que me cruzo con alguien, pero usualmente no hay nadie por acá. Y quiero pasar por esta casa rápido porque no quiero que me vean grabando. Ok, bueno, entonces, a ver, voy a caminar. Quiero caminar como unos 50 minutitos y 45 por ahí. Como que solo estoy escuchando un podcast que está súper bueno, así que quiero terminar de escuchar ese podcast. Sí, entonces hoy día quiero hacer un vlog de mi día. La verdad es que estoy estresada. Como que parte de mí, dijo, no voy a hacer este vlog. ¿Por qué? Porque literal, tengo full cosas que hacer hoy y siento que estoy a full. Pero dije, no, 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 voy a grabar porque hoy va a ser un día divertido. Hoy juega Chile, fútbol y también juega Ecuador. Juegan todos. Juegan todos los países, creo. O sea, de como, hola, FIFA. ¿FIFA? Sí. Ya ni siquiera sé. Todo, sí. No soy tan... Flos es la que sabe del fútbol. Pero bueno, sí. Creo que juega contra Brasil y como que la verdad está difícil. Pero no hay que perder la fe. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Aunque Bretton no va a jugar. Pero bueno, ya. Entonces, les voy a mostrar un poco mi día. Les cuento por qué he estado un poco a full. Hoy día también tengo una reunión con Letage de los de los journals. Eso va a estar súper interesante. Y les cuento un poco más sobre el curso porque eso ha sido lo que me ha consumido todo mi tiempo. El curso que está perfecto. Soy tan feliz con cómo está quedando todo. Así que bueno, ya. Vamos a comer. Listo. Ya terminé mi clase. En verdad que me encanta porque siento que es como... Como que le pongo más atención mientras estoy haciendo como... Arreglándome y todo. Y me siento productiva porque me estoy arreglando al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo estoy escuchando todo lo que dice la clase. Y siento que en verdad es como productividad al mil. Así que bueno, ya estoy lista. Me muero de hambre. Eso sí. Tengo un montón de hambre. No sé qué vamos a hacer. Probablemente algo salado porque ya me conocen. Creo que huevo con jamón. Quizás aguacate. Ya vamos a ver. Me hice como estos rulos. Me gusta. Justo me puse un aceite en el pelo que hace que no se me vea tan seco. Y me encanta. Vamos a la cocina. Bueno, el desayuno estuvo increíble. Hice como que estos huevos pericos creo que le dicen en Colombia. Que son cebolla y tomate. Pero bueno, también le puse jamón. Creo que eso no es lo original. Pero sí. Y un poquito de queso. Y me lo comí con pan, aguacate y eso. Estaba súper rico. Y ahora le hice este desayuno a Flo. Porque no les he contado. Les voy a contar ahora. Pero Flo tiene COVID. Y ha tenido desde... O sea, a ver. Se contagió por unas amigas en el colegio. A todas les dio COVID. Entonces al principio estábamos súper preocupados. Y pensamos que todos teníamos COVID en la casa también. Pero nos hicimos pruebas y todo. Y salimos negativos. Pero igual dijimos vamos a esperar. Como que vamos a tratar de no salir de la casa. Ni nada, ni ver a nadie. Para no como que poner en riesgo nada. Y bueno, ya ha pasado como una semana. Y Flo se hizo el test ayer o antes de ayer. Y todavía sale positivo. Entonces no sabemos si... Se supone que después de los cinco días si sales positivo o no contagias. Pero bueno, la cosa es que igual Flo está aislada. Entonces no sube a la cocina. Nosotros le estamos haciendo la comida. Acá le hice pan con mantequilla de almendras, banana, frutilla y un poquitito de granola encima. Así que eso es lo que ha querido ella. Desayuno todo el tiempo. Así que vamos a dejárselo. Y después les muestro mi organización del día. Porque quiero organizar. Hacer como un calendario. Ay, casi me olvido de hacer mi té. Así que me voy a hacer un té también. Últimamente lo que estoy haciendo es hacerme mi té y ponerme a escribir en mi journal en mi mesa. ¿Se acuerdan que lo estaba haciendo en mi sillón por allá? Que todavía me gusta hacer. Pero como que no sé por qué estos últimos días lo estaba haciendo así. Así que hoy día vamos a hacerlo así. Me ha servido un montón escribir. Ya ha sido como tres o cuatro días que lo he hecho. Lo he hecho seguido porque muchas veces hago journaling y después el día siguiente como que no alcanzo. O como que le digo lo hago en la tarde y nunca lo hago. Entonces creo que sí es importante. Si es que estos hábitos son importantes para ti. Como que medio obligarte a hacerlo. Porque si no pasan días y no lo haces. Entonces vamos a escribir. Se me acabó la tinta de mi. De este. Qué triste. Quiero otro pero ya no lo venden. Así que vamos a la tradicional. Al BIC. A un buen BIC. No sé si a ustedes les pasa. No está a sponsor. Pero siento que estos siempre son los mejores. No sé. ¿Les pasa? ¿No? Tal vez. Bueno. ¡Holi! Medio me he desaparecido por aquí. Yo les dije que iba a pasar esto. Pero bueno. Acá está mi almuerzo. Comí esta como quesadilla con pollo que sobró del otro día. Que hice unos rollitos tipo enchiladas. Y también un poquito de sopa de pollo con fideos y papa. Entonces sí. Ahora estoy aquí terminando unos ajustes del curso. Es que les juro he estado todo el día grabando. Terminando de editar módulos. Haciendo workbooks. En verdad. Está quedando todo hermoso. Les voy a hacer un sneak peek. Para que vean un poquito cómo es. Esto es solo para ustedes. Solo para los de YouTube. Como que acá hay un. Justo estoy editando este video de. Cómo hacer un TikTok viral. Entonces acá está como que la. La estrategia. Acá hay como algunos ejemplos de videos. Y acá estoy poniendo como que. Play en cada uno. Para que puedan ver. Y todo. Entonces en verdad. Está muy cool. Estoy feliz con. Cómo está quedando todo el curso. Este es el módulo 3. Así que. Estoy muy emocionada. Ya comenzamos el curso. El 5 de abril. O sea. Ya. Ya casi. Así que. Estoy emocionada. Ya quedan poquitos cupos. Porque en verdad. Quiero que sea. El grupo súper privado. Entonces. Solo faltan unos pocos cupos. Para llenarlo. No lo puedo creer. En serio. Estoy tan feliz de haber lanzado esto. Porque tenía full miedo. Creo que si les dije esto. Como que. En serio. Nunca he hecho algo así. Y a mí me encanta enseñar. Siempre me ha encantado enseñar. Porque como que. Literal. Desde hacer recetas. O sea. Me gusta enseñar cómo hacer recetas. Como que. Enseñar cómo tomar fotos y videos. Para mí es súper simple. Como que. Para mí. Yo lo he estado haciendo por. Más de 5 años. O sea. En serio. He hecho esto por tanto tiempo. Pero sé que no es tan simple. Para muchas personas. O sea. Muchas personas sí. También ya saben cómo hacerlo. Y todo perfecto. Pero hay muchas personas que no saben cómo hacerlo. Entonces. Como que estoy feliz de. De poder ser. Esa guía. Para esas personas. Entonces. Si conocen a alguien. Un emprendedor. O un nutricionista. O un health coach. Alguien que esté metido en este mundo. De contenido de alimentos. Avísenme. Porque en verdad. Que este curso. Creo que va a ser perfecto. Para las personas. Que quieran aprender cómo hacerlo. Así que eso. Y bueno. Son las 3 de la tarde. Voy a seguir editando. Hoy día el partido. Es a las 6 y media de la tarde. Pero a las 5 tengo psicóloga. Así que vamos a ver. Qué tal me va con eso. Eso no se los voy a grabar. Ah. Pero lo que sí. Voy a hacer un. Como piqueo. Para la. Para. 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 Para el partido. Que siempre les encanta que yo haga. Así que ahí les muestro cómo lo hago. Es solamente como masa con queso. Y tomate. Entonces ahí les muestro cómo lo hago. Creo que nunca les había mostrado. Y quizás. Me toque grabarles un poco mañana. Porque siento que. La verdad. No tenemos mucho contenido. No sé. Aquí haciendo unos videos. Para el curso. Miren. Estaba mostrando cómo grabar. Hacer transiciones. Todo. Así que acá está el ejemplo. Y me dieron demasiadas ganas de comer. Es un mug cake. Hecho con la mezcla de cuci. Así que vamos a probar esto. El queso ya está en el. Ya está acá. Ya está hecho. Perdónenme que no les mostré. Este de acá es el queso. Ya lo voy a hornear. Y eso. Bueno. Me sentí un poco mal de que no les mostré. Entonces acá les muestro. Cuál es la masa que compro. Cuál es el queso que usé. Y también que le pongo como que tomate y albahaca. Y en verdad que no les mostré. Porque terminé grabándolo para el curso. Entonces no me maten. Pero me queda pendiente mostrarles. ¡Holi! ¿Cómo están? Feliz sábado. Ajá. Dejé de hablarles. Creo que cuando estaba grabando. Y ahora voy a retomar. Voy a retomar el vlog. Lo que quiero hacer es como que han visto típico esos videos de... Como Sunday Reset. Como que el domingo para ordenar. Eso quiero hacer. Porque miren el desastre. Mi cama. El sillo. Mi escritorio. Acá está lo peor. Mi closet. Más ropa por allá. Más ropa por acá. Entonces estaba pensando como que por qué no hacemos un... Como... Ordenar. Siento que a mí me encanta ver esos videos de como que cuando ordenan. O sea, verlo como todo rápido. Como fast forward. Así que eso lo vamos a hacer. Los voy a poner en diferentes lugares de cuartos. Vamos a ir ordenando. Y espero que esto les motive a ustedes también a ordenar. Si es que no están... Si es que no están ordenados. Estoy buscando mi trípode. Porque quiero ponerlos como más arriba. Vamos a ver si lo encuentro. 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 Vamos a ver si lo encuentro.